Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 2 de diciembre de 2023. Estarás suspicaz en el trabajo, Capricornio, especialmente con un compañero, contrólate. Tienes que controlar más tus arranques consumistas, te estás pasando. En el amor, no pretendas que tu pareja vea las cosas como quieres tú, no siempre es posible. Vas a tener varias propuestas sentimentales y estarás bastante entretenido. Tu salud agradecerá un cambio en ciertas costumbres, inténtalo al menos. Vas a mejorar bastante haciendo una vida más sana, saludable y ordenada. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.